¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en este espacio de Ventanilla 28, un espacio completamente ciudadano para atender sus quejas, denuncias, sugerencias, cualquier situación que usted quiera abordar. Estamos para servirle, 2020-8865. Es el teléfono en vivo de aquí hasta la una de la tarde con 30 minutos. Tenemos también el WhatsApp 811-994-7317. Ahí nos puede mandar su video, su mensaje de audio, de texto, con cualquier problemática que acontezca ahí en su colonia. Y nosotros, junto con ustedes, vamos a encontrar una solución rápida a esa problemática. Como todos los días, tenemos invitados. Hoy, hoy está aquí con nosotros en el estudio el delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor, contador público Ricardo Javier Páez González. Contador, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. El buen fin ya llegó del 17 al 21 de este mes, este fin de semana. Muchas ofertas. Se dice que va a haber. ¿Cuál va a ser la actividad de Profeco en este programa? Bueno, pues la actividad de Profeco es muy amplia en este programa. No obstante que el programa, en su séptima versión, ya para llevarse a cabo, pues instituido por la Secretaría de Economía, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, ahora la Secretaría de Turismo y obviamente los organismos cupulares del ámbito comercial y operado, pues bajo la responsabilidad total de Profeco. Sí. Estamos listos para, con el contingente de todo el personal de nuestra delegación, pues para llevar a cabo lo conducente. El lunes estuvo aquí en este mismo estudio representantes de la Canaco de Monterrey y nos decían que están trabajando muy de la mano con ustedes, los comerciantes establecidos con la Profeco para garantizarle a los consumidores productos de calidad y ofertas reales. Efectivamente, así es Eduardo. Hemos estado muy de la mano con el organismo. Ha sido año con año. Afortunadamente siempre ha habido esa comunión, esa conjunción y efectivamente hemos estado ahí en pláticas orientadoras en algunos casos para cierto sector comercial que ellos quisieron que nosotros participáramos en plan de orientación para que tengan un conocimiento muy pleno y preciso de cuál es la labor nuestra y a qué se pueden enfrentar en este tipo de eventos como el que se nos presenta. Lo escuchaba en una entrevista, delegado, decir que son miles y miles de consumidores en estas épocas y el número de cajas es relativamente mínimo y se solucionan en el momento. Sí, afortunadamente ha habido una muy buena respuesta de parte del comercio organizado en nuestra localidad, Eduardo, en ese aspecto. Bueno, déjame y te puedo decir que el antecedente estadístico que tenemos del año próximo pasado pues fue del orden de 46 quejas, llamémosle, que se presentaron, dirimidas en sitio, afortunadamente, salvo ahí unos pequeños números de importancia relativa que fueron a oficinas, pero de alguna manera todos solucionados. Pero, pues la verdad sea dicha, hablar de 46 casos en un cúmulo de operaciones que con los datos de Profeco, el monto de sus ventas el año pasado ascendió a 9 mil millones de pesos, pues hablar de 46 casos que hubo algún problema o confusión, que además de que fue dirimido, pues es poco significativo. Lo ideal, pues obviamente es que no haya nada. Esto, Eduardo, pues nos demuestra la conciencia que el comercio organizado de Monterrey, de Nuevo León en general, ha venido desempeñando en concientizarse, pues de llevar las cosas de la mejor manera posible hacia beneficio, obviamente del consumidor, que a la postre posee en beneficio de ellos mismos. Este programa es un, desde mi punto de vista, es un ganar-ganar para ambas partes. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la raza de Nuevo León que da Profeco antes para este fin de semana, antes de adquirir un producto? Bueno, nosotros tenemos ahí una serie de recomendaciones, yo trataría de referirme a lo que yo considero básico, en aras de tener ahí el cuidado de la economía familiar. Déjame y te digo que nosotros entre nuestras actividades tenemos también unas áreas que tienen que ver con educación para el consumo y sobre todo el fomento de un consumo responsable. ¿Qué es lo que podemos recomendar a nuestras gentes de manera específica? Yo creo que lo más importante es de ser posible planear con anticipación sus compras. Si ya tienes un plan posible de compras, pues eso te permitiría que puedas hacer un listado procurando que sea ya de lo que realmente consideras necesario en adquirir y que tengas también la visión de cuidar el presupuesto familiar en cuanto a la posibilidad que se presenta. Entonces, una vez que ya tienes una definición, que ya tienes un listado, pues obviamente es bien importante comparar precios. ¿Por qué? Porque pues de repente nos vamos en la primera cuando puede haber mejores opciones en otros comercios, en otros negocios. Para ello, pues obviamente la propia persona como consumidor va a tener cuatro días disponibles para llevar a cabo sus compras. Fácilmente puede dedicar un tiempo a checar y a verificar precios antes de tomar sus decisiones. Pero adicionalmente, la Profeco también, previendo ese tipo de cuestiones, tiene en su portal de internet e inclusive en operación una aplicación del programa que todo el año se lleva a cabo y que tiene un reforzamiento especial en esta época del Buen Fin, que es el programa de quién es quién en los precios. Nosotros tenemos un grupo de gente permanentemente durante el año visitando un determinado número de negocios originalmente enfocado a los productos de la canasta básica para que la gente pueda tener el comparativo de lo que hay en distintos establecimientos comerciales. En la temporada del Buen Fin se les da un reforzamiento a esta gente para una cobertura más amplia y a la línea de productos más allá de la canasta básica que tienen que verificar y publicar, pues se tiene una gama de aproximadamente 460 productos que tienen que ver mucho con la base primordial de la negociación en esta época que es los productos electrónicos, los electrodomésticos, línea blanca, etc. Y también muy importante que muchas de las ofertas, en su gran mayoría, son meses sin intereses. Estar conscientes de que son meses, pero si te retrasas en uno, ya vienen cargando los intereses. Cierto, sí. Bueno, otra de las recomendaciones nuestras va en ese sentido, Eduardo, el uso de la tarjeta de crédito. Si la tarjeta de crédito no tiene un buen uso, te va a generar trastornos, te va a generar desequilibrios presupuestales, te va a generar problemas. ¿Por qué? Porque mientras andamos en la compra es muy fácil firmar. El problema es cuando quedamos mal y obviamente, pues tenemos el referente de las tasas de interés que se ocasionan cuando no se cumple con los consumos efectuados a través de tarjetas de crédito. Entonces, es muy importante tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. Aquí está también la Secretaría de Hacienda muy al pendiente y van a tener también una rifa, ¿no? Sí, ellos año con año manejan un sorteo por ahí entre usuarios de tarjetas de crédito principalmente y este año no es la excepción. Lo han venido llevando a cabo y lo tienen programado nuevamente para este año. ¿Dónde vamos a poder encontrar a la gente de la Profeco en este fin de semana? ¿Van a andar en centros comerciales? ¿Va a haber operativos en la calle? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, vamos a traer efectivamente operativos en la calle con todo nuestro personal, específicamente el de verificación y vigilancia, el de servicios al consumidor y déjame te digo que vamos a involucrar hasta el personal administrativo porque la cobertura tiene que ser muy amplia. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo, Eduardo? Bueno, pues vamos a tener dos módulos de carácter fijo, permanente los cuatro días, en un horario de nueve de la mañana a nueve de la noche, si es posible y necesario ampliarlo, pues se ampliaría, en el que nos estableceremos en zonas comerciales importantes y estratégicas, uno en el centro de la ciudad y otro en un centro comercial importante en el municipio de San Pedro. Eso es lo que corresponde a módulos de carácter fijo, en el que podemos orientar a la gente e inclusive atender problemas que se puedan ahí mismo suscitar. Adicionalmente, un grupo de personas más amplio lo vamos a traer también en el área de verificación, pero enfocado a aproximadamente unos 13 centros comerciales con cobertura en todos los municipios del área metropolitana, Santa Catarina, Monterrey, San Pedro, Guadalupe, San Nicolás, Escobedo, en el que la característica de este grupo es que va a ser itinerante, es decir, no van a estar fijos, van a andar visualizando, caminando, deambulando en los centros comerciales, que la gente sepa que están ahí, si se ofrece alguna cuestión o algún asunto que dirimir, ahí mismo se va a tratar de llevar a cabo. Eso también nos da la pauta para que andando en esos centros comerciales, pues hay más negocios que de alguna manera operan en las mismas zonas. Entonces, se pueden salir de ese centro comercial al que originalmente están asignados para ir a visitar otros centros y hacer presencia, que la gente tenga ahí el conocimiento y la conciencia de que pueden atender sus asuntos. Ahora, en los tiempos actuales, también se realizan muchas compras por Internet. Hay muchas compras, muchas ofertas a través del Buen Fin, que también son ofertas especiales a través de compra en Internet. ¿También actúa la Profecu, también verifica los precios de la Profecu? Sí, 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 por supuesto. La verificación de precios la tenemos monitoreada con antelación. Uno por el lado de quiénes tienen los precios, otro por el lado de nuestros propios verificadores, a quienes con antelación les vamos pidiendo que dentro de su programa de visitas ordinarias también vayan tomando evidencias de precios anteriores a la época que nos ocupan. Y lo mismo también tenemos gente que se mete a las páginas de Internet porque luego también seguido tenemos problemas de usuarios que van y se quejan con nosotros por compras bajo este sistema de compras en línea. Entonces, sí, también es una operación importante la que se lleva a cabo de consumo a través de ese tipo de comercialización. electrónico y que pues obviamente nosotros tenemos también que estar por ahí al tanto. ¿Recomendaciones para la raza que vaya a hacer sus compras a través de Internet? Bueno, pues yo diría, Eduardo, que lo primero y más importante es que en su equipo la gente tenga instalado un buen sistema, llamémoslo de seguridad, un antivirus potente, importante para evitar problemas a la hora de tener la operación de su equipo. En lo que se refiere a accesar al comercio electrónico, pues la principal recomendación es que tengan el debido cuidado de a qué página van a accesar. Las páginas, lo recomendable es que el usuario verifique que traigan las siglas ahí del HTTP doble diagonal o el candado que en muchas de ellas se anuncia, esas se pueden considerar páginas seguras. Pero además hay que verificar que efectivamente se trate de páginas con antecedentes o negocios en páginas con antecedentes de operación seria, que por supuesto den la seguridad de lo que se va a adquirir. Otro de los asuntos o aspectos a contemplar en este tipo de operaciones, pues es que se trate y que les conste que son empresas que efectivamente tienen un domicilio fijo, porque luego las sorpresas están a la orden del día. Para la raza que vaya a hacer compras en este fin de semana del buen fin, ¿cuánto tiempo tienen para presentar alguna inconformidad ante la Procuraduría Federal del Consumo? Bueno, ahí caemos en lo normal. Lo que nosotros vamos a tratar, Eduardo, es dirimir las cosas en sitio, de ser posible. De no ser posible, bueno, pues el usuario tiene derechos ya establecidos y estipulados en nuestra normatividad. Y ahí hablamos, Eduardo, de que se tiene disponibilidad de tiempo de hasta un año para presentar una caja de denuncia. No es lo más recomendable que pase el año. Normalmente la gente acude. Cuando tiene el problema, se le presenta, acude al proveedor en primera instancia. Si no llega a un acuerdo es cuando normalmente viene con nosotros. Pero en plazos hablando, tiene hasta un año para acudir con nosotros. ¿Importante pedir garantías? Sobre todo eso. Una de las recomendaciones también adicionales a las que hemos comentado es la petición de garantías que efectivamente vengan selladas, que vengan habilitadas para poderlas hacer efectivas. Eso es muy, muy, muy importante. Pero también es importante, Eduardo, que dependiendo del tipo de producto que se adquiera, estar muy al cuidado con que vengan los instructivos, tanto de operación como de armado. Porque luego cuando se presentan problemas, puede resultar que los proveedores puedan arguir a que no hubo una adecuada operación del equipo o del producto y o del armado correspondiente. Eso también es muy importante. Tengo entendido que viene al arranque de este buen fin el secretario de Economía, el de Fonso Bajardo, aquí a Nuevo León. Así es, Eduardo. Yo el día de ayer tuve ya confirmación de que efectivamente va a estar por aquí el secretario de Economía, acude a dar inicio también a este programa y se seleccionó por ahí a petición del municipio de Escobedo que fuera precisamente en ese municipio para llevar a cabo este protocolo. Para toda la raza que nos está escuchando, hay un compromiso de los comerciantes establecidos de la Canaco, de Monterrey, establecido con Profeco, de garantizar precios y ofertas reales para la raza. Eso lo hemos hablado en las diferentes reuniones que hemos tenido. Ellos están muy conscientes de ello. Y bueno, la verdad se ha dicho con los antecedentes que ya vimos de las quejas del año inmediato anterior, la verdad es que la conducta y el comportamiento y la seriedad con que han tomado esto ha sido evidenciada. ¿Qué pasa, cambiando un poquito de tema, para la raza que va a comprar productos en comercios no establecidos, en el comercio informal? ¿Tienen alguna garantía entre ustedes? No, esa precisamente es una de las recomendaciones principales que haríamos, Eduardo. No comprar en el comercio informal, porque llevar a cabo compras en el comercio informal definitivamente no está al alcance de la Profeco el poderlos apoyar cuando Dios no lo quiera se les presente algún problema. Delegado, muchas gracias por estas recomendaciones. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con que está la oportunidad de fomentar el consumo interno, de apoyar la economía del Estado y obviamente eso en lo que se refiere a los señores proveedores de bienes y servicios y por supuesto pues el beneficio a los consumidores procurando ahí nomás el cuidado de la economía familiar. ¿Y la aplicación de quiénes tienen los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor se puede bajar en cualquier tipo de celular? Así es, está adecuada para bajar los teléfonos inteligentes y bueno, pues ahí trae el referente de dónde se pueden conseguir las cosas dependiendo de la ubicación, pues en mejores condiciones. Delegado, muchas gracias. No, al contrario, Eduardo, gracias a ustedes. Vamos a estar al pendiente en los próximos días para ver el resultado de este buen fin, la séptima edición del buen fin. Esperemos que sea el mejor. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Ventanilla 28. Bien, gracias por continuar con nosotros en este su espacio Ciudadano Ventanilla 28. Le recordamos nuestros teléfonos 2020-8865, además de nuestra línea WhatsApp 811-994-7317. Un teléfono que funciona de forma automática las 24 horas del día. Usted con su teléfono celular graba la problemática que esté sucediendo en su colonia, en su comunidad, en su barrio. Nos la hace llegar a través del WhatsApp con un mensaje de texto, un mensaje de audio. Nosotros se la hacemos llegar a las autoridades correspondientes. Y seguimos con las entrevistas. Aquí en Ventanilla 28 está con nosotros la licenciada Julieta Leal Domínguez, representante del 070 de Informatel y Locatel. ¿Cómo está, Julieta? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Usted es del Departamento de Difusión del 070. Así es. Fíjate que dentro de las oficinas de lo que es la dirección de Informatel y Locatel hay un departamento de difusión. Y nosotros somos el enlace con todas las dependencias de gobierno del Estado para invitarlas a nuestros programas de radio. Tenemos espacios de radio para que vayan a promocionar los programas que tienen y todos los beneficios que hay, tú sabes, en gobierno del Estado, pues programas o, por ejemplo, toda la tramitología que se tiene que hacer. Como nosotros tenemos esa información ahí, entonces hacemos ese enlace, los invitamos, van a nuestros programas de radio y así es como podemos tener esa parte de difusión también hacia afuera, ¿no? Y además, adicional a eso, también tenemos un servicio de correos masivos, en donde tenemos como más de 50 mil correos masivos, en donde también algunas dependencias que van a tener un evento, por ejemplo, ahora que se acerca lo de Pueblos Mágicos, nosotros mandamos un flyer a toda nuestra base de datos y entonces la gente está enterada de… Base de datos de la raza de Nuevo León. De la raza de Nuevo León, exactamente. Entonces, es una manera también de promocionar y de difundir lo que se está haciendo aquí. O, por ejemplo, cuando se va a hacer lo del pino de Navidad también, de tres museos, o información relevante, inclusive ahora para lo del Buen Fin, se estaba haciendo también una promoción del SAT, no sé si supiste, que estaban dando también con las tarjetas de crédito, les van a dar una retribución a las personas que participen. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cuestiones nosotros apoyamos para que se haga una campaña más integral. O sea, puede ser radio, son los correos electrónicos, es nuestra página de Facebook, en donde también recibimos mensajes, damos información y también estamos promocionando todo lo que se está haciendo en la parte de gobierno del Estado y campañas relevantes también. Por ejemplo, el mes pasado, todo lo que fue de salud con el cáncer de mama. O sea, siempre estamos como que en el tema del día. Las campañas de influenza, de vacunación. Ahí están presentes ustedes. Exactamente. Entonces, de alguna manera, pues, estamos ahí impulsando y tenemos esa parte del servicio de difusión y promoción. ¿Qué opciones tiene el 070? Tiene varias opciones, ¿verdad? Así es. Fíjate que cuando marcas al 070, bueno, a lo mejor a algunas personas se les puede hacer así como que, ay, ahora tengo que marcar otro numerito. Pero es... Chutarme toda la grabación. Sí, ya sé. Pero es nada más para que puedan encaminarlos justamente al servicio que se les va a dar. Por ejemplo, en la opción 1, pues, tenemos a Informatel, que es el servicio que estamos de información normal. En el 2, es Locatel, que es también otro servicio que tenemos para personas desaparecidas o extraviadas, ¿no? Entonces, marcas al 2. En el 3, tenemos Desarrollo Social. En el 4, tenemos... No me acuerdo ahorita... No le llega la acordeona ahí. No, no me llega la acordeona. Déjame, déjame te digo. En el 4, tenemos Corruptel. Ah, Corruptel e Informatel, que el Corruptel es algo muy importante porque las personas pueden llamar ahí también para denunciar algún caso de abuso de alguna autoridad. Eso es súper importante. Lo importante este de la opción 4 del 070 de Corruptel, nos decían los compañeros que vienen frecuentemente, le dan un seguimiento. No solo es llamar y decir, hay tal caso de corrupción, si no le dan un número de folio, usted puede estar llamando y es un seguimiento y se abre toda una averiguación. No nada más es una llamada telefónica para desahogarme. Es que imagínate como ciudadano, de repente, puedes tener la impotencia de que te trataron mal en algún lugar o estás viendo un acto de corrupción y dices, ¿en dónde lo voy a denunciar? Entonces, bueno, pues en el 070 tenemos esa opción, en el número 4 y también, inclusive, si quieres dar alguna opinión o alguna sugerencia, también en esa misma opción lo pueden hacer. En el 5 tenemos a Control Vehicular, que también ha sido una dependencia muy importante porque ahí puedes ver tus saldos de cosas, pues ya sabes que de tenencias, de multas, refrendos, vas a cambiar de propietario, ahí te dicen qué trámites necesitas, a dónde tienes que ir, a qué horas tienes que ir. Entonces, es una parte muy importante. En el número 6 tenemos quejas y servicios públicos, exactamente. La gente puede llamar ahí, ya te sabes todo el acordeo. Sí me lo sé, pero no me sé todos los números perfectamente bien. Y, bueno, ahí la gente puede llamarnos, por ejemplo, si una luminaria se le tronó en su calle o si a lo mejor tiene una fuga de agua, digo, en la misma calle, pueden hablar ahí para presentar estas quejas. Y, bueno, en el 7 hay la parte de reclutamiento. Entonces, bueno, no es que se tenga que chutar todo, pero casi siempre… Sí, pero conocer las opciones. Y, pero lo más importante, Eduardo, es que a pesar de que, bueno, que tienes que tener esta grabación y ya escoger tu opción y todo eso, al final lo más importante es que te va a contestar una persona amable, que la información está actualizada, que el servicio es gratuito, que el servicio es los 365 días del año, las 24 horas del día, y eso al final es lo más importante. O sea, que ya una vez que marcas tu opción, ya no te van a traer de opción en opción. Y, bueno, pues, obviamente te digo, la información es verídica y actualizada. Soy usuario frecuente del 070, créame que sí nos saca de muchas… Del apuro. De muchos apuros. Se marca 070 y efectivamente es una grabación y te da las opciones. Y al momento de oprimir la opción, timbra el teléfono y ya te contesta una persona y la atención es muy buena. Así es. Además, mira, Eduardo, ahora con toda la modernización que tenemos de los medios de comunicación, pues, a lo mejor ya las generaciones nuevas están acostumbradas al Internet, a Google y todo eso. Pero también tenemos una gran parte de la población que sigue prefiriendo el teléfono y que sigue prefiriendo la atención personalizada. Entonces, por eso nosotros nos hemos tratado de diversificar y por eso tenemos esta parte también del Facebook, que cubre la parte de las redes sociales, que también es inmediato la respuesta, pero también seguimos teniendo esta otra parte que siempre es gentil y que siempre es muy bueno contar con alguien de la vida real, ¿no? Digo yo. O sea, no es como que… Sí, que te escuche y te responda. Sí, como en los bancos, ¿no? Que te mandan de opción a una opción hasta que te cansas y cuelgas. Aquí no. O sea, sí vas a tener que escoger una opción, pero ya una vez que estás ahí, alguien te va a responder. ¿Tienen un número 01800? Tenemos un 01800 para la ADA Nacional, por si se van de vacaciones y quieren saber. Es el 01800 2630 070. Y, bueno, hay algunos teléfonos probablemente que no puedan marcar el 070 como tal, entonces está la otra opción, que es el 2020 8770. Correcto. O sea, que es como un número local. Y, bueno, pues como te comento, es una información que es gratuita y que está presente los 365 días del año, las 24 horas. Julieta, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros ya nos vamos. Nos vemos mañana en punto de la 1 de la tarde en Ventanilla 28. Pásala bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!